Muchas gracias, Miguel. Bienvenida. Romy, venido. Cláudio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, había venido hace un tiempo. Empezaron a contarnos acerca de las viandas. Un destacado que la vianderita tiene que son las viandas keto. Y de pronto se armaron un restaurante, se fueron para arriba y les va de 10. ¿Es así, Romy? Es así. Hace un año que empezamos con el proyecto del restaurante. Un poco por el pedido de la gente, digamos, dejamos un poco esto de las viandas. Y sí de hacerlo saludable, como una opción gastronómica más en Córdoba. ¿Y dónde lo abrieron al restaurante? No, en donde estábamos, agrandamos. Estamos en Rafael Núñez, al 3.798, en el Cerro de las Rosas. Bueno, ¿y qué opciones tiene la vianderita? Porque ya nos vamos a meter en el menú de hoy, que va a empezar allí Cláudio Cocinar. Pero, ¿qué opciones tiene? ¿Tiene variedad de...? Sí, nosotros tenemos 20 opciones de variedades saludables. Entonces, digamos, nuestro ítem es sin azúcar, sin harinas y sin conservantes. No, no se puede, Romy. Sí se puede y se puede y que sea rico encima además. ¿Se puede? Sí, sí, por supuesto que sí. Tenemos para desayunar en el lugar, almorzar o merendar en cualquier momento. Y, bueno, sobre todo es esto, tenemos una línea de panificación keto, que hoy trajimos para que probaran. Todo lo que es lo salado sería para almorzar o cenar y toda una línea de pastelería keto. ¿Qué significa panificación o pastelería keto? Keto, que es en lo que nos basamos nosotros, es sin harina y sin hidratos de carbón, sin azúcar. Bien. Sobre todo, ¿no? Que son las drogas, digamos, de... Que podríamos empezar a evitar en todo nuestro momento. Tal cual, tal cual. Bueno, si te parece arrancamos con uno de los platos que ustedes tienen. ¿Qué trajeron hoy para hacer? ¿Querés contar, Claudia? Sí, trajimos un baguette. Sí. De masa madre con unos dips. Que es de un appetizer de almendras y uno de un lacto de morrón. Este viene el appetizer como para abrir el... Cuando nos sentamos viene para como que probemos esto. El pan es de masa madre, pero no es de harina de trigo. No, es de harina de almendras. Es una masa madre que ha hecho nuestro panadero, que le mandamos saludos a todo el equipo de la viande que nos pidieron. Y bueno, tenemos la masa madre hecha de harina de almendras, que es una fermentación que se hace. Y luego hacemos los panes con harina de almendras. ¿Este también? Este también. Esta es nuestra estrella. Miren. Quiero mostrarles para que vean los alveolos que tiene toda la masa. Sí. Es un pan caserito, pan de molde. Es nuestra estrella, digo, porque momento que sale, momento que se lo lleva todo el mundo. Se acaba. Yo me imaginé que si era de almendras iba a tener un color más oscurito, más marrón. Porque es la harina de almendras que usamos, que no tiene cáscara. Ah, correcto. Es sin piel. Entonces, por ejemplo, acá tengo, no parece, pero es la harina que se utiliza de almendras para los macarons. Sí. ¿Viste los alfajorcitos esos franceses? Bueno, eso lo pedimos nosotros desde Buenos Aires. Qué buen dato. Yo hubiese dicho, un poco de duda que esto sea de harina. Sí, sí. Es de harina. Bueno, mientras yo voy a ir con el apetáizer, lo dejamos a Claudio que empiece el plato principal. ¿Qué es? Por lo que veo, es osobuco. Exactamente. Lo que vamos a hacer es un osobuco braseado, que es uno de los platos que tenemos nosotros en la vianderita. Un osobuco braseado con un falso arroz de coliflor. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque tiene muy poco hidrato de carbono, pocas calorías. O sea, lo llamamos arroz. Es arroz, pero es de coliflor. O sea, que lo acompañamos como si fuera un similar arroz, porque la verdad es este, ¿no? Es este. ¿Qué es? Este está terminado. Que está, lo podemos hacer procesado. O acá traje el rallador para mostrarles cómo se puede hacer casero, digamos, en casa. Bueno, los voy a poner a cocinar. Ustedes empiecen a rallar, empiecen con el osobuco. Yo voy a probar acá la... Bueno, dale, perfecto. Miren lo que es este pancito divino. Una belleza. Y me dijiste, el dip es de almendras y de... De almendras con leche de almendras. Es como si fuera un alacto que le llamamos nosotros, que tiene leche de almendras y una mantequilla de almendras. Es la almendra procesada. Muy bueno, chicos, esto. ¿Y el otro de qué? Y el otro es de morrones asados. Todo lo que hacemos en la vianderita lo hacemos nosotros. Voy a ir contando un poquito. Acá tengo el osobuco y lo vamos a rebozar un poquito en harina de almendras para que cuando nosotros lo sellemos, porque lo vamos a hacer braseado. ¿Qué significa braseado? Significa que primero lo vamos a sellar para que haga una costra y luego lo vamos a meter en un medio líquido, que es de un caldo de verduras, vino. Bueno, ahí les voy a contar cómo se termina el braseado. Lo sellamos. ¿Para qué lo rebozas en harina? Lo rebozo para que se haga como una costra para que después no se hierva en el medio líquido. Entonces queda bien sellado por fuera y por dentro va a quedar jugoso toda la carne. Muy bueno. Puede quedar hervido, ¿viste? Que por ahí no está buena la carne hervida. Esta es una cocción a baja temperatura de tres horas aproximadamente. Bien. El sellado es más breve y después va al horno, ¿eserio? Claro. En el horno con el medio líquido. Vamos a hacer como que lo mandamos, digamos, al horno. Sí. Lo sellamos. Y tres horitas al horno, ¿eh? Y tres horitas. Está bueno porque el corte de oso abuco es un corte accesible. Totalmente. Y realmente si tenemos un caldito y hacemos este sellado previo nos puede ir bárbaro. Por supuesto y aparte es súper económico el plato en realidad porque el coliflor, digamos, el oso abuco, como decías vos, es uno de los cortes que está más barato ahora y es un plato exquisito para invierno, ¿no? La idea del arroz de coliflor me parece excelente. Te encanta. Me sorprendió desde un principio y la verdad es que uno no se da cuenta que es coliflor rallado, ¿eh? Y otra cuestión también que se puede hacer puré de coliflor que usamos nosotros. Que es como si fuera el puré de papa. Sí. Nada, lo hervimos o lo hacemos al vapor para que no tenga tanto líquido, lo procesamos en la mini pimer o lo pisamos, manteca, nuez moscada y tenés un puré espectacular de coliflor. Sí, buena idea. Sin hidratos de carbono, bajo índice glucémico y muy bajo en calorías. Ahora, mi pregunta, ¿las verduritas estas que están aquí separadas y cortadas son para poner junto con el oso abuco? Claro, esto es para poner con el braseado, le vamos a poner zanahoria así cortado en trozos generosos. Todo grande porque va muchas horas al horno. Claro, va muchas horas al horno, entonces si no se desarmaría. Sí. Tenemos cebolla y acá tenemos las hojitas del apio y los cabitos del apio. O sea, se usa hoja y cabo todo. Sí, porque le da mucho sabor. Bien. Esto lo que queremos es que llene de sabor de todas las verduras a nuestra cocción. Bien, perfecto. Le vamos a agregar vino tinto. Apa, acá se va poniendo interesante. Que como bueno, tiene mucha cocción también, no tenemos el alcohol, se va evaporando. Se va evaporando, bien. Y tenemos un caldo corto de verduras que es natural, hecho por nosotros. O sea, eso de los calditos, no, nada. Tampoco va, ¿eh? Y es re fácil hacerlo, apacio. Así que está bueno. Pero es un caldito suave, líquido, no necesita tanta consistencia. No, no, porque tiene todo el sabor. El caldo corto de verduras se empieza desde verduritas con agua fría, porque lo que queremos es que todos los nutrientes de la verdura quedan en el agua. Bien. Y eso después lo hacemos reducir y lo utilizamos. Hasta se pueden poner en las cubeteras como para tenerlos congelados. Sí. Y irlos utilizando de a poco. Muy buena idea. Bueno, esto, una vez que... Ah, le ponemos el condimento si queremos. Acá nosotros usamos sal rosada. Yo voy a acercarle un poquito a Miguel de Almendra, porque yo vi que se acercó. Entonces, acá, mira, Miguelito, te voy a acercar un pancito, porque yo sé que te gusta a vos. Maris, no, yo dije a ver de cerca, pero me tentaste. Claro, hay que probarlo. Pero probarlo, porque no sabés lo que es el dip ese de Almendra. De paso te pregunto, todo esto que estamos hablando es de la cocina keto, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos cocina keto? Es sin harinas y sin azúcar, o sea, bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. Por eso la almendra, por eso se utiliza la almendra. Una cosa de loco, porque uno cree que va a probar algo salado y tiene un dulzor, ¿viste? Me encantó, se siente el gustito de la almendra. Se siente el gustito de la almendra. Es buena la miga también. ¿Viste lo que es la miga? Ahí nosotros en la vianderita tenemos con el baguette un sándwich de baguette tostado que servimos en las meriendas. Así que los que se puedan ganar el sorteo pueden ir a probar. Pueden probar. No, el pan está fabuloso y el dip también, ¿eh? Y eso que no probamos los sobuco todavía. Bueno, va el sobuco al horno y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y después hablamos de las cosas para tomar, de los postres, de todo. Así que quédense del otro lado que ya venimos con más de la vianderita. Gracias.